hola que tal amigos de rudos tv los saluda su amigo el cimarrón y bueno lo prometido es deuda tenemos al último alumno que nos faltaba de la generación de misertempes estamos con el estamos con el oye respeto a la cámara estamos disculpan soy el chango asesino oye deja de comer o sea no tienes un plátano son palos calambres toma para que te sientas en él con él perdón con él de dónde viene el nombre de chango asesino que no me ves soy un chango carlos quieres que me cambie la cara o qué es tu cara así nacida con grella larga y todo todo el pedo y este es mi diseño de mi de mi familia tu diseño autóctono orale hoy es este come come para los calambres y con aquel el rudo técnico yo soy rudo yo soy rudo aquí soy rudo en la selva soy rudo de todas partes con tu guato también qué pasó no no tan con un changuita no era el primer alumno exótico de no te has de estar confundiendo con el otro así este y cuánto tiempo tienes estudiando lucha libros limpia la máscara igual más caráctico en mi cara bueno limpia tu cara pues yo yo vengo de la selva y y vine buscando donde se crecen los mejores plátanos y encontré que aquí en Mexicali por la altura y por el clima que crecen los mejores plátanos para los calambres entonces aquí me quedé y como soy luchador busqué la mejor escuela de lucha libre y así llegué a la escuela de mis tratemper y por qué la rastas vas a decir que es tu cabello este es mi cabello que no ves que sale de mi cabeza que te dije y contra quien tiene rivalidad orillita que piensas oye deja de tomar agua respeto no pues que no sé toma agua toma un poco de agua esta buena también es de mi rancho así como de un plátano no esto me huele a prepa sabe como como bachillerato no sé este eres qué concepto traes este eres como un tipo miseniebla no no sé de qué hablas o sea de qué concepto traes o sea dices que eres rudo pero la gente te acepta la gente te acepta como técnico rudo este de repente te hemos visto con roces con el hijo del estudiante que es rudo entonces no puede haber dos rudos si lo que pasa es que yo vengo aquí a quitar el lugar de rudo a quien sea yo vengo a ser el mejor rudo y mejora un rudo aéreo y mejor rudo abajo del ring y arriba del ring ya te dije soy el mejor rudo de todos y te hemos visto con las con las mallas de mister tempest es un tributo no 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 yo le robé las mallas para luchar cuando llegue así de lácteos si vine y le robé sus ropas dije voy a partirle la madre al estudiante y fui y le quité sus pantalones al tempest al tempest así de cabrón está así de chingón no pues guau y cuando te vamos a poder volver a ver el 25 de abril aquí en el gimnasio chinoe la mejor arena de mexicali y un mensaje para aéreo que me debe unos buenos sillazos cuídate 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 muy bien estamos viendo que tienes eres el primero que el que le he visto tiene un presupuesto para hacer camisetas si yo quisiera una camiseta donde la las pudiera conseguir o como pues aquí mismo en el evento vendo mis camisetas que pude pagar gracias a mis plátanos porque te dije que tengo un huerto de plátanos con los mejores plátanos de mexicali y calambres ah ok pero si quieren la si quieren tus camisetas las vas a estar vendiendo este tenemos un compañero andrés también tienes para él 2xl no no tampoco pero le va a ver que se le puede adaptar igual y empieza a comer plátanos no le puedo pasar unos plátanos y así a lo mejor baja de peso como? como? osea le estas diciendo gordo no no pues tu dijiste que era xl osea yo nomas le dije que mis plátanos va a bajar de peso osea tienes camisetas m para mi porque yo soy m si pero tambien te daré unos plátanos primero para que te quedara mejor ajá pero no soy gordo ah nomas parece tamal mal amarrado uno si si quieres mas plátano no ya estuvo te esta pelado siéntate no no siéntate con confianza pues el 2017 yo cual de pichón oye este y donde hemos entendido que ya fuiste a luchar a Tijuana cuando regresas si eh pues regreso otra vez el 11 de julio y esa vez que fui a Tijuana fui para demostrar que soy el mejor luchador y fui a ver como crecian los plátanos allá pero no me convencieron voy a volver a ir porque dejé plantados unos pencas allá y pues a ver que tal crecieron y ya te diré oye y fuera de la lucha libre a que te dedicas a plantar mis plátanos a sembrarlos ya eres narco no yo hago plátanos soy un agricultor de naturaleza te dije que soy de la jungla y allá de la jungla tenía mis plátanos oye pero aquí en Mexicali no hay jungla pues no 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 ya te dije yo soy de la jungla y vine a buscar lugar a ver de que jungla de donde hay árboles y ríos y muchos animales y más de mis carnales changos como yo eso es la rumorosa el bosque de la ciudad de ahí naciste o sea eres un falsante o sea vienes no sabes ni siquiera de donde vienes yo vengo de la jungla ya te dije de cual nunca en el internet en el internet en el internet donde esta la selva de chango y ahí te va a salir mi casa la selva de chango asi es ok bueno amigos de rosteve no se pierdan al chango descalabrado chingatelo cual descalabrado wey cual descalabrado toma descalabrado plátano wey toma plátanos toma plátanos y diganle no a los calambres en barrola de telalame wey ahhh los de rosteve soy el cimarrón jajajaja